Rafa, el atención nuevamente en comunicación. Rafa, contanos. Bueno, en primer término, buenos días para todos, para todos los míos que están presentes hoy. Ayer se nos hizo un poco tarde, estamos esperando los resultados que nos lleguen de toda la provincia y aún falta el escrutinio definitivo. No obstante, en lo que es la provincia, que es el territorio que nos compete, estamos muy contentos de la elección que hemos logrado desde la libertad avanza. Les voy a hacer una pequeña síntesis para que entiendan el significado para nosotros. Nosotros tenemos una antigüedad de menos de dos años en la política local. En noviembre del 2021 la fuerza obtuvo a nivel provincial 16.800 votos. En mayo del 2023, en las elecciones provinciales, obtuvimos 34.000 votos. En agosto, en las PASO del 13 de agosto, llegamos casi a 70.000 votos. Y en el día de ayer superamos los 90.000 votos. Esto habla de un crecimiento exponencial de la libertad avanza que se consolida como espacio a nivel provincial. Y el dato más de color es que fue en el lugar donde creció más porcentualmente de toda la Argentina. O sea, de 70.000 a más de 90.000 hay casi un 30% de incremento. Situación que no se dio en ningún lugar de la Argentina. Lo que habla del gran trabajo que hicimos como fuerza política. Y aprovecho este momento para agradecerles a todos y cada uno de los militantes, de los candidatos, de los que se acercaron voluntariamente a trabajar en cada rincón de la provincia donde tenemos gente que está dispuesta a trabajar por nosotros y que seguramente harán que la libertad avanza llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre de este año. Martín, ¿cómo lo analizan ustedes en los resultados principalmente que se han dado en Capital y en el departamento chilecito? Y segundo también, ¿qué va a pasar en este caso con su cargo como legislador provincial? ¿Quién lo va a retrasar? A ver, es la tercera vez consecutiva que la libertad avanza, gana en la capital y gana en Chilecito. Ocurrió en mayo de este año, en agosto y ahora. Esto nos da, es más, y en todos los casos creciendo en cantidad de votos. ¿Qué pasó? Creció mucho el oficialismo en esta última elección, pero nosotros también crecimos. O sea, somos la fuerza que más hemos crecido de toda la Argentina entre las PASO y ahora. Con lo cual, nosotros estamos muy contentos con lo que pasó. Es más, hemos mejorado en todos los departamentos de la provincia, hemos obtenido mayor cantidad de votos y en todas hemos crecido por encima de un 20% en cantidad de votos. Hay departamentos que perdieron donde habían ganado. Sí, pero crecimos en cantidad de votos aún así. Creció mucho el oficialismo. O sea, seguramente si me toca asumir como diputado, hay que esperar el escrutinio final. Seguramente quien estaba de suplente asumirá en la Cámara, en la Cámara, Liliana Medina. Liliana Medina. ¿Cómo evaluar los resultados? Yo quiero preguntarle, ¿qué cree usted que votó la gente? Porque ustedes desplazaron de la oposición a Julio Martínez y a los investigadores que eran los históricos de oposición. ¿La gente votó a los candidatos o votó en contra del proyecto oficialista? Yo creo que se ha dividido el voto que va en contra al oficialismo. Digamos, hay un 60% de la gente que se cansó del oficialismo, esto hay que saber leerlo. El 60% votó, votó menos del 80% de las personas, se sabe, se entiende que las personas que no votan no son oficialistas. Y de ese 70 y pico por ciento que votó, el 60% no quiere continuar más con el oficialismo. Esto no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Veremos cómo se reparten las cartas para noviembre, pero esta es la primera lectura que nos viene. No olvidemos que en 2015 Scioli les sacó 7 o 8 puntos al segundo y después perdió porque la gente se había cansado del kirchnerismo. Nosotros sentimos que esa sensación está presente y la vamos a ratificar en noviembre. Pero ahora ustedes los desplazaron, ahora ustedes los desplazaron, Julio Martínez y Negros y Soledores, los desplazaron de oposición. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el crecimiento de esta fuerza. Son cuatro elecciones consecutivas en ascenso y seguramente vamos a trabajar con quienes se quieran sumar a nuestras ideas, que son, digamos, el faro de luz que nos guía son las ideas, no las personas, que se quieran sumar a este espacio para noviembre para ponerle fin al kirchnerismo en la Argentina. Ahora, Martín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ustedes esperaban este resultado teniendo en cuenta que el cierre de campaña en mi ley dijo que ganaban en primera vuelta? No tan solo se perdió a nivel nacional, también se perdió a nivel provincial. Su fuerza, la libertad avanza, ha salido segundo acá en la provincia de la Revolta. A ver, Javier no dijo que ganaba en primera vuelta. Primero, para aclarar, en ningún momento lo manifestó, ahora la fervorosidad de la gente que había. Si nosotros nos hubiéramos imaginado hace un año y medio que hoy estábamos acá, somos las personas más felices del mundo, estamos en un balotage con el kirchnerismo, con la fuerza a vencer, con la fuerza que ha empobrecido a la Argentina, porque, a ver, lo que pasó ayer no mejora el 40% de pobreza, no mejora más del 10% de indigencia, no mejora el 150% de inflación, no mejora que los jubilados, déjeme terminar, no mejora que los jubilados están cobrando el sueldo más bajo de la historia, y no mejora ninguna condición en la Argentina. Fue una jornada electoral, el segundo tiempo, ahora falta el alargue, que va a ser como Argentina-Francia seguramente en noviembre. Bueno, pero, ¿viste Rafa? Lo llevó al lado del fútbol al final, pero es como, ponele que en un partido de ida y vuelta, el partido de ida lo ganás 1-0, y el partido de vuelta lo perdés 5-3. Entonces decir, bueno, pero metimos dos goles más que en la primera, pero lo perdiste igual. Tal cual, pero bueno, indudablemente había ahí como querían dejar en todo momento establecido, lo mismo que creo que es lo que apunta el candidato a nivel nacional, que es pegado de alguna manera el nombre, ¿no?, kirchnerismo, cuando muchos saben que con la presencia de Sergio Massa ya empieza a mezclarse, ¿no?, y aparece más la figura de este gobierno de unidad nacional que plantea el conductor, en este caso el tren de generador, que está como candidato oficialista, y también, hablo Juan Carlos Pago, otro en relación, ¿no?, a lo que han sido las elecciones, escuchemos lo que decía él ya electo de senador nacional por el espacio de la libertad. Yo hay gente con la cual no me pienso sentar a dialogar, pero eso es mi pórtula personal, y dentro de la libertad avanza no tenemos espíritu de manada, y esto ya lo dijo Javier Millet, y yo lo abono con 50 años de pelearme con todo el mundo, ustedes me conocen, no voy a cambiar ahora. Ahora también hay que hacer un mea culpa, nosotros hemos tenido los errores propios de la inexperiencia, y de la falta de training mío, pero hay que reconocer que la fuerza esta tiene a los jóvenes como motor, y que nos han llevado y han hecho un trabajo sin bolsones, sin dinero, trabajando por amor a la camiseta, y por sobre todas las cosas, por amor al futuro. A esos jóvenes les tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo, yo me comprometo a dedicarle todo lo que fui y lo que puedo hacer para él. Bueno, ahí lo escuchábamos a Pagoto, también, como efusivo, enojado. Estaba apagando el pucho, ¿no? No, no, Pagoto, Pagoto es su estilo. Igual sí, él habla, él es su estilo, él habla así, sí. Yo soy un amigo de todos, no me hago problema, no me voy a confrontar con nadie, pero también dejo en claro que, bueno, va a defender los intereses de la provincia y del país como senador nacional, y le dijo, no voy a responder, le dijo a uno de los colegas, no voy a responder nunca a los intereses de los políticos, siempre voy a responder a los intereses del pueblo de la Rioja y de la nación, con lo cual, bueno, indudablemente también ahí Pagoto dijo, no voy a actuar en manada como hacen muchos dirigentes, yo si considero que un punto es contraproducente para la Rioja, aun cuando lo proponga mi ley, yo lo voy a votar en contra, más o menos de lo que dijo Pagoto, y de alguna manera también, digamos, dejó o echó por tierra cualquier especulación, por la que por ahí decían, sí, pero usted decía una cosa antes y ahora dice otra, así que Pagoto se encarga de aclarar a Rio, que en cuanto a su forma de pensar no la va a modificar absolutamente en nada, reitero, aun cuando los intereses de un sector político sea distinto, él va a ir siempre a defender los intereses de la provincia, así que bueno, fue más o menos lo que decían los dirigentes y ahora ya electos senadores y diputados nacionales por la libertad de avanza, y la aclaración que hacía, no sé si la aceptaron, pero bueno, estaba ahí, Liliana Medina va a ocupar el lugar que va a dejar Martín Menem cuando asuma como diputado nacional, porque finalmente va a tomar la banca a nivel nacional, con lo cual Liliana Medina va a ingresar en la legislatura a completar el mandato de Martín Menem. Perfecto, Rafa, te agradecemos el contacto y el trabajo de la mañana. Bueno, hasta luego. Hasta luego.